Hola que tal yo soy Lupita Luna y el día de hoy les voy a mostrar como realizar unas deliciosas paletas esquimal de pie de limón o bien paletas tipo magnum rellenas de pie de limón una receta super fácil, super deliciosa, estoy segura que les va a encantar así que que les parece si se quedan y me acompañan a ver los ingredientes y el paso a paso de esta receta para nuestras paletas vamos a utilizar chocolate fundido lo tenemos a baño maría y ahora vamos a llenar nuestros moldes, estos son los moldes que yo voy a utilizar así que voy a poner un poquito del chocolate en el molde vamos a cubrir todo nuestro molde vamos a ir ladeando para que se cubra perfectamente vamos a dejar secar a temperatura ambiente ahí está ya bien cubierto nuestro molde voy a hacer lo mismo con las cuatro figuras y les repito vamos a dejar secar a temperatura ambiente el chocolate ahora lo que haremos será poner el queso crema en un refractario y es importante que esté a temperatura ambiente para poder mezclarlo vamos a ir mezclando muy bien también pueden hacerlo con la batidora si ustedes gustan vamos a agregarle el jugo de limón yo exprimí aquí cinco limones voy a agregar primero la mitad y si tienen la ralladura de un limón también pueden agregarla vamos a seguir mezclando voy a terminar de agregar el jugo les repito es el jugo de cinco limones el que estoy utilizando pero pueden utilizar la cantidad que sea a su gusto vamos a mezclar muy muy bien ahora vamos a agregar leche condensada vamos a agregar aproximadamente media lata de leche condensada voy a agregar entonces la leche y vamos a continuar mezclando que se incorpore todo muy muy bien terminé de agregar aquí la leche condensada les repito estoy utilizando aproximadamente media lata vamos a mezclar para mezclar pueden hacerlo les repito también en la licuadora vayan probando su mezcla para que cuando ustedes sientan que está dulce dejen de agregar leche condensada yo utilicé media lata la lata que yo tengo es de 387 gramos utilizamos media lata y bueno pues ahora vamos a agregarle unas galletas y vamos a utilizar estas galletitas marías o tipo marías de estas pequeñitas vamos a mezclarlas aquí vamos a mezclar unas galletitas en nuestro pie y saben que una forma un buen tip para saber si ya está listo este pie o la mezcla para el pie es que tomen una galletita la llenen la prueben y ya está más que listo este pie pueden ponerle un colorante verde si ustedes lo prefieren creo que yo lo voy a dejar así pero si ustedes quieren poner color verde pueden hacerlo eso ya va a ser a elección de ustedes bueno pues siempre si decidimos ponerle un poquito de colorante a nuestra mezcla para el pie ahí está le pusimos un color verde y ahora vamos a ir rellenando nuestros moldes recuerden poner galletitas una vez que ya hemos puesto nuestro pie aquí en los moldes le voy a colocarles un palito de madera a las paletas y voy a llevar a refrigerar hasta que la mezcla esté firme una vez que hemos ya refrigerado nuestras paletas y el pie ya ha endurecido un poquito vamos ahora a cubrir con chocolate chocolate fundido así que voy a poner un poquito del chocolate chocolate sobre nuestras paletas que ya tienen el pie vamos a ir cubriendo muy bien vamos a dar unos golpecitos vamos a hacer lo mismo con todas las paletas cuando el chocolate se haya enfriado las vamos a desmoldar es muy fácil únicamente vamos a jalar el palito de la paleta y así nos van a quedar voy a desmoldarlas todas y así es como quedan nuestras paletas ya terminadas ahí están bien cubiertas con el chocolate y rellenas con el pie de limón como ven súper fácil de realizar así que espero que la receta les haya gustado no olviden compartir el video suscribirse al canal dejarnos sus comentarios regalarnos un me gusta y nos vemos hasta la próxima receta un me gusta un me gusta un me gusta un me gusta